En esta presentación y bienvenida que les vamos a dar al uso de su cuenta de Office 1365 en las autoridades de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México y. Y los otros y nos darán este mensaje de bienvenida a nueva cuenta institucional. Es muy importante que nosotros conozcamos cuáles son los diferentes elementos que tenemos dentro de esta nueva cuenta institucional y cómo ustedes la van a poder utilizar en los diferentes escenarios de aprendizaje en donde pueden incluir a sus alumnos. Es muy importante que dentro de esta cuenta ustedes consideren que van a poder incluir a los diferentes estudiantes que ustedes tienen dentro de la sesión y también pues van a poder incluir a los diferentes miembros de la comunidad educativa, ya sean directores, supervisores y de nuevos integrantes que también van a estar aquí para. Para ingresar a esta cuenta, ustedes van a poder ingresar a través de portal. Deben de colocar en su navegador específicamente esta liga que es HTTP dos puntos diagonal diagonal portal punto office punto com y ustedes van a poder ingresar desde. Pues los diferentes navegadores que existen ya sea desde desde Explorer desde Edge Chromium desde Chrome o en su caso desde Firefox y ahí específicamente pues vamos a poder ingresar desde cualquier dispositivo. La propuesta que estamos llevando a cabo con cada uno de ustedes específicamente va enfocada a que podamos estar trabajando con los diferentes dispositivos a los que puedan tener acceso nuestros estudiantes. En este caso no es necesario que ellos tengan una computadora, nosotros vamos a poder trabajar desde un celular o desde una tableta para que ellos puedan acceder a las diferentes herramientas de Office 365 y de esa forma puedes empezar a trabajar. Con estos diferentes puntos de desarrollo en su nueva cuenta de la autoridad educativa federal ustedes van a ingresar a través de estos elementos de trabajo y colaboración y el día de hoy. Entonces, pues vamos a ir visualizado, pues como vamos a ingresar a estas sesiones y como ya les decía, pues ver específicamente el ingreso que tenemos a esta cuenta y los beneficios que nos va a poder estar trabajando con ella. Aquí es muy importante que ustedes en este caso valoren específicamente cuáles pueden ser las funcionalidades que nosotros tenemos dentro de nuestra cuenta institucional y justo ahora les voy a proyectar mi pantalla. Para que conozcan estos tengamos los el mensaje de la autoridad educativa. Así que les voy a compartir directamente mi pantalla y usted. Se indicaba van a poder ingresar desde cualquier navegador y lo que nosotros tenemos que hacer es escribir por al punto office punto com. Ok, esta es la forma en la que nosotros vamos a ingresar y le vamos a dar un enter y entonces nos va a solicitar esta nueva cuenta que nosotros tenemos con la autoridad educativa. Entonces, desde aquí, pues yo voy a ingresar directamente con una cuenta de una maestra y lo que yo tengo que colocar es mi cuenta. Si ustedes se fijan, mi nueva cuenta es docente.aefcm.gov.mx y directamente pues con ella es con la que nosotros vamos a ingresar. Entonces, desde aquí ustedes deben de colocar directamente su cuenta. Recuerden, les va a llegar en breve esta cuenta de docente.aefcm.gov.mx. Esa es la cuenta con la que vamos a ingresar desde portal.office.com y vamos a colocar la sesión y en esta sesión, pues nosotros vamos a poder. Estar visualizando las diferentes. Ok, y de esa forma, pues vamos a poder visualizar cada una de estas distintas herramientas. Como ustedes pueden observar dentro de nuestra pantalla, ustedes van a tener un correo electrónico y las diferentes herramientas de colaboración que vamos a tener dentro de Office 365. Ahí específicamente vamos a tener el apartado de OneDrive en donde vamos a tener un terabyte de espacio en donde vamos a poder cargar cada uno de los documentos con los que pueda colaborar cada uno de nuestros estudiantes. Y también vamos a tener directamente Word, Excel y PowerPoint en línea en donde nuestros estudiantes que cuentan con Internet van a poder estar colaborando con cada uno de nosotros y subiendo archivos y creando archivos. Lo más importante es que ustedes van a poder crear estos archivos en línea van a poderlos descargar y editar en cualquier dispositivo a la par. Vamos a tener también específicamente el blog de notas y este blog de notas de clase es el que ustedes van a utilizar para trabajar offline sin Internet. Tenemos una propuesta completa sin Internet y de esa forma vamos a poder estar trabajando con ellos, creando actividades en una libreta digital que al final se va a convertir directamente en nuestro portafolio de evidencias y que nuestros estudiantes van a poder estar trabajando sin conectividad de en diferentes periodos de tiempo. De esa forma vamos a poder estar revisando como ellos van a poder estar recibiendo actividades y estas actividades lo mejor es que ellos van a poder interactuar en la libreta sin conectividad, van a poder contestar ejercicios, van a poder estar revisando diferentes elementos, viendo videos, escuchando audios, todo sin necesidad de usar Internet. Y esto es muy importante. Después de ello vamos a encontrar que también tenemos SharePoint para que ustedes creen páginas web cuando sus alumnos o los papitos de sus alumnos cuenten con Internet para conectar a sus dispositivos. Pues específicamente van a poder colaborar con ellos. Ahí justo la propuesta que nosotros vamos a empezar a integrar con ustedes es la creación de grupos de colaboración y de clase en los cuales nosotros vamos a poder estar colaborando con cada uno de ustedes. En los cuales, pues vamos a poder asignar actividades. Vamos a poder abrir archivos de Word, Excel, PowerPoint y los vamos a poder descargar para trabajarlos offline y después si queremos volverlos a subir, volverlos a subir. Y como les decía, pues generar cada uno de estos elementos de colaboración que nosotros vamos a tener. Algo que es muy importante es que también nosotros vamos a poder trabajar herramientas inclusivas, ya que el blog de notas de clase contiene herramientas inclusivas que nos van a poder permitir trabajar con nuestros alumnos, los cuales pues tengan problemas en comprensión lectora o problemas auditivos o de problemas de la vista en donde pues trabajamos con elementos como son dislexia, daltonismo y comprensión lectora, visualización o hasta problemas que pues en determinado momento nosotros tengamos por problemas visuales como lo es el astigmatismo. Las diferentes herramientas del blog de notas nos van a poder permitir trabajar con herramientas inclusivas como lector inmersivo o la traducción directa que podamos tener en maya, en otomí para alumnos que también estén dentro de algunas comunidades de los pueblos originarios de nuestro país. De esa forma, pues nosotros vamos a poder estar trabajando de manera directa y también vamos a tener herramientas que nos permitan realizar evaluaciones como encuestas o exámenes autocalificables directamente con ocho diferentes tipos de reactivos. Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder estar generando una evaluación y nuestros estudiantes van a poder estarla contestando y aquellos quienes tengan conectividad, pues vamos a tener las respuestas automáticas o en su caso vamos a poder administrar con encuestas, pues la información que queramos recabar de los diferentes centros de trabajo que están en nuestra entidad. De esa forma, pues las diferentes herramientas de colaboración que tenemos en Office 365 nos van a permitir específicamente que verifiquemos cada uno de estos elementos de trabajo. También de distintas formas nosotros vamos a poder colaborar con cada uno de estos elementos de colaboración y vamos a poder crear presentaciones digitales y en determinado momento ustedes directamente van a poder estar trabajando con Word, Excel y PowerPoint y estar revisando cada uno de estos elementos para realizar recursos digitales que estén en línea y que nosotros podamos estar visualizando de una manera distinta en verdad lo que nosotros buscamos con cada una de las herramientas de Office 365 es que ustedes conozcan cada uno de los procesos que pueden llevar a cabo con sus alumnos y lo mejor pues es que cada uno de sus estudiantes va a tener una cuenta lo cual a ustedes les va a permitir que puedan realizar una descarga administrativa de los elementos de trabajo que puedan estar llevando a cabo. Y de esa forma pues estar generando los diferentes procesos de colaboración, los diferentes procesos en donde ustedes van a conocer cómo es que vamos a estar trabajando con cada una de estas aplicaciones y justo una de estas aplicaciones que tenemos para ustedes, como bien les decía, es Microsoft Teams. Y en Microsoft Teams nosotros vamos a poder ingresar ya sea desde cualquier dispositivo si sus alumnos tienen un teléfono Android, van a poder estar directamente cada uno de estos elementos y van a poder estar visualizando justo una plataforma en donde ustedes van a tener todos los elementos de colaboración. Como ustedes ya están viendo, pues varios de ustedes ya tienen sus grupos de colaboración desde donde van a poder estar trabajando y desde aquí los estudiantes van a recibir cada una de las notificaciones que nosotros tengamos. Ahí específicamente, pues los estudiantes van a recibir cada vez que nosotros les asignemos una tarea, cada vez que nosotros estemos mencionándolos en alguna actividad, lo van a tener y también nos vamos a poder comunicar con cada uno de los docentes o directivos o estudiantes que tengan una cuenta institucional. Y vamos a poder generar videoconferencias de hasta 250 personas en donde ustedes van a tener audio, van a poder gestionar el micrófono, sus alumnos van a poder levantar la mano, van a poder estarlos visualizando a cada uno de ellos cada vez que ellos participen y van a poder generar también grupos de colaboración. Algo que justo se basa la propuesta que nosotros tenemos directamente es en generar cada uno de los diferentes grupos de clase o grupos de colaboración y trabajo que tengamos con los diferentes centros de trabajo o con mi grado. Si yo trabajo primaria, pues entonces voy a poder estar generando mi grupo de cuarto grado o de quinto grado. Y si yo trabajo en secundaria, pues puedo crear mi grupo de física, de matemáticas, de comunicación, de lengua materna y estar colaborando con cada uno de mis alumnos. Cuando nosotros creamos uno de estos equipos, en estos equipos vamos a tener cuatro diferentes tipos de equipos. Los equipos de clase, los equipos de comunidades de aprendizaje, los equipos de docentes y los equipos que nosotros tengamos dentro de otros. Estos equipos de otros, ¿qué es lo que son o cómo funcionan directamente? Pues específicamente en esos grupos nosotros vamos a poder estar creando grupos de comunidades de estudiantes o de colaboración entre administrativos o de proyectos que nosotros tengamos directamente con cada uno de nuestros colaboradores en la institución. Entonces, de esa forma, el grupo de clase es el primero que nosotros tenemos y en donde vamos a poder generar directamente las tareas, las asignaciones y algo que les voy a mostrar en un momento, que son los portafolios de evidencias automáticos. Y estos portafolios de evidencias automáticos nos van a permitir, tanto en el escenario en línea como en el escenario sin conectividad, a generar los portafolios de evidencias de nuestros estudiantes para poder estar dando un seguimiento preciso de cómo ellos van a poder estar trabajando con nosotros. Y, pues, avanzar poco a poco en cada uno de estos elementos de trabajo que nosotros podamos tener con cada uno de ellos. Cuando ustedes, estos grupos, pues, existen los procesos de que ustedes puedan generar su propio grupo y la autoridad educativa está trabajando para poderles generar su grupo y que cuando ustedes ingresen en el ciclo, pues, ya encuentren los grupos que ustedes tienen asignados y que puedan trabajar con ellos en cualquier momento, ya con todos sus estudiantes dentro, sin que ustedes tengan que estarlos asignando uno por uno. Entonces, podemos trabajar con cada uno de esos elementos y poder estar colaborando con nuestros estudiantes. Algo que es muy importante es que en cada uno de estos grupos que ustedes tengan, ustedes van a poder generar un espacio de almacenamiento de 25 terabytes y ustedes van a poder generar hasta 250 grupos. Pues, es decir, yo voy a poder, si doy seis grupos de física y tres de química, pues, voy a poder tener cada uno de mis grupos con mis estudiantes. En cada grupo caben hasta 5,000 estudiantes o 200 y vamos a tener el modo de clase. Y voy a poder estarles mandando las tareas, las actividades, pero lo mejor, pues, es que voy a tener a cada uno de ellos dentro de mis grupos y voy a poder estar generando un espacio de 25 terabytes en donde vamos a poder estar colaborando. De esta forma, pues, nosotros vamos a poder avanzar en el uso de nuestra plataforma digital y también, como les decía, vamos a tener el apartado de tareas. Entonces, directamente, pues, vamos a poder estar asignando, como ya les decía, las diferentes clases. Ahí justo voy a cambiar pantallita para que ustedes vean cómo nosotros vamos a poder ingresar y que ustedes conozcan esta parte de las tareas que nosotros vamos a tener y que puedan estar conociendo cómo funciona, cómo es que vamos a calificar a nuestros estudiantes, cómo es que vamos a poder estar revisando los diferentes elementos de colaboración. Y, bueno, ahí ustedes están visualizando directamente mi pantalla. Como les decía, pues, si se fijan, aquí tengo la Academia de Lengua, Matemáticas de Tercer Grado y tengo, por ejemplo, mi clase de Física. Entonces, cuando yo entro a mi clase de Física, voy a tener un espacio de publicaciones en donde yo voy a poder estar visualizando los diferentes elementos que yo, por ejemplo, les puedo mandar desde aquí a mis alumnos cómo van a aplicar el examen o puedo darles alguna insignia, porque quizá algunos de ellos, quizá mi alumna de él siempre trabaja en equipo o puedo estar generando cada una de las sesiones de trabajo. Entonces, vean aquí, por ejemplo, la clase de caída libre o estar ahí viendo cada uno de estos elementos que nosotros tengamos. Como les decía, vamos a tener todo este apartado de archivos. Entonces, directamente nosotros vamos a poder ver cada uno de los archivos que nosotros tengamos. Podemos subir las actividades, las planeaciones, la bibliografía. Y lo mejor es que ustedes, pues, como ya les decía, van a poder ingresar a cualquier archivo y no necesitan descargarlo. No vamos a necesitar descargar cada uno. Y si se fijan, siempre nos quedamos en la misma pantallita en donde, pues, nosotros vamos a poder estar revisando y editando nuestros archivos sin ningún problema. Y vean, pues, desde aquí ustedes pueden hacer directamente la edición que tengan de cada uno de estos elementos sin problema. Y estar, pues, haciendo los cambios que nosotros tengamos de cada uno de estos elementos en tiempo real. Y poder ver, pues, quiénes de nuestros alumnos están colaborando. Y como yo les decía, en este apartado de archivos que ustedes tienen 25 terabytes, imagínense esa cantidad de espacio, van a tener directamente su portafolio de evidencia. Si ustedes se fijan, aquí tengo mi carpeta de trabajo del estudiante. Y entonces yo voy a abrir mi carpeta de trabajo y voy a poder ver todos los archivos de clase y todos los archivos que ha enviado mi estudiante. Y me va a generar una carpeta de forma automática en donde yo voy a tener a cada uno de mis estudiantes. Y si yo entro con uno de esos estudiantes, pues, entonces voy a ver cada una de las tareas que yo le he dejado a mis alumnos. Y puedo estar revisando, pues, ahí, por ejemplo, cada uno de estos archivos. Lo más importante aquí es que como docentes, pues, nosotros no vamos a tener que estar generando cada una de estas carpetitas, sino que cada vez que nosotros le dejemos una tarea a nuestro estudiante, va a la plataforma, perdón, va a enviarla directamente a nuestra carpeta generando el portafolio de evidencias. Ahí directamente otro de los elementos que nosotros tenemos es el blog de notas de clase. Y en este blog de notas de clase vamos a estar revisando directamente y vamos a ver cada uno de los elementos que tenemos en este blog de notas de clase, que como les decíamos, es nuestra propuesta sin conectividad. Estamos revisando el audio. Un segundo, ahorita regresa nuestro compañero Ediel. Estamos revisando nada más el audio. Él sigue proyectando. Un segundo y adelante. Hola, prueba, prueba. No se lo has quitado. Ya. Que tienes que quitar el audio. Yo estoy viendo la pantalla. Yo se la quité. Ya. Ya está desactivado. A ver, espérate. Hola, ¿me escucha? Ahí, ahí, ahí se escucha. A ver, te cuelgo, Karen, para ver si te cuelgo. Ya, ya, ya. Karen, ¿me escuchas? Sí, los escuchamos. Sí, ya los escuchamos. Ahora, denme un segundo, nada más. ¿En qué momento entraría el titular? Ya están. Estás en vivo, ¿eh? Ya están. Un segundo, por favor. Estás en vivo. Sí. Sí. Buenas tardes a todos. ¿Estamos? ¿Entro a hablar o qué? Sí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ustedes me dicen qué sigue o cómo está. Ya, ya está en vivo, maestro. Ya tenemos a los docentes aquí adelante. Ah, no me avisaron. Bueno, buenas tardes a todas y a todos nuestras amigas y amigos maestros. Me da mucho gusto poder saludarlos ahora con esta herramienta que es Teams y es algo que seguramente encontrarán que es muy útil. Nuevamente, hay compañeras y compañeros que nos han, que han tomado básicamente todas las capacitaciones en línea y esta es una nueva herramienta que la autoridad educativa pone a disposición de la comunidad. Nuevamente, refrendo el esfuerzo que estamos haciendo y que agradezco muchísimo a todo el equipo de Microsoft, que después les daremos otra sorpresa, para hacer accesible a nuestra comunidad todas estas herramientas. Reitero, no son obligatorias ni para docentes ni para estudiantes. Simplemente nos limitamos a ponerles a disposición lo mejor que podemos para que les sea de utilidad. Ya en los próximos días generaremos los lineamientos para el regreso a clases. Quiero que tengan la seguridad que ni en la Ciudad de México ni a nivel nacional pondremos en el mínimo de los riesgos a la comunidad educativa. No haremos un regreso hasta que haya condiciones de seguridad y de salud. Y mientras tanto, vamos aprendiendo, vamos utilizando estas herramientas. Por último y no menos importante, esto nos ha permitido avanzar en cosas bien padres, bien interesantes. Yo creo que hoy tenemos una comunidad con mayor capacidad de aprender. Creo que la comunidad educativa ha aprendido mucho cómo enfrentar la pandemia desde la casa. Creo que hemos mantenido la educación cuando todo el país se puso en pausa. Y esto ha sido gracias al esfuerzo de las maestras y los maestros. Yo les agradezco, les reconozco de corazón este esfuerzo más allá de lo que es meramente la relación laboral. Es un compromiso patriótico. Esta relación que se ha realizado sobre todo con las familias y con los estudiantes. Y también algo que es muy importante. Los maestros y las maestras no solo ha sido su actividad pedagógica. Me han comentado muchas familias que ha ayudado mucho a los niños a no sentirse solos, a tener mejores herramientas emocionales para enfrentar esta circunstancia. A todos, a todas ustedes, muchísimas gracias. Nuevamente me refrendo a sus órdenes. Ahí está en el correo institucional. Hay algunas dudas, por cierto. Ahorita en esta etapa estamos hablando con maestros frente a grupo. Me escribía una maestra hace unos días, pero va a estar disponible para toda la comunidad educativa estas herramientas. Y agradezco muchísimo a Microsoft la donación de esta herramienta Teams, que no solo es por la pandemia. Es una donación a perpetuidad. No se trata de que sean amas en este momento. Entonces, les agradezco muchísimo todo su esfuerzo. Muchas gracias, Microsoft. Y estamos a sus órdenes. Cualquier duda o cualquier cosa que les podamos servir a través del correo institucional, estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. También está la llamada a Francisco Torres. Francisco, adelante. Gracias. Gracias, Karen. Buenas tardes a todos, maestros. Les agradecemos muchísimo el que estén aquí presentes. Vemos ahorita más de 16,400 docentes conectados y nos da muchísimo gusto y agradecimiento por la convocatoria y por permitirnos ayudarles con esta herramienta que les va a poder acercar a ustedes como comunidad entre docentes, comunidad entre docentes y alumnos y entre docentes, alumnos y autoridad. O sea, cuenten con el apoyo de Microsoft para todo lo que ustedes necesiten conocer de la herramienta. Como dijo el doctor Fernández, es una herramienta útil, abierta, gratuita y que les va a poder ayudar en el día a día durante esta pandemia y pospandemia. Esta herramienta la van a poder continuar utilizando durante sus clases, aún regresando a clases que esperemos sea lo más pronto posible conforme las autoridades lo dicten, pero pueden contar con ella y van a poder seguir utilizándola en un día con día y tenerla siempre disponible para ustedes, la comunidad de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Y cuentan con el apoyo de todos los pedagogos, la gente técnica y nosotros como responsables de educación en Microsoft, estamos para servirles. Les agradecemos muchísimo y aunque tal vez y más que tal vez seguramente habrá algunas dudas, el día de hoy es la presentación, pero van a contar con herramientas, con medios de comunicación por el propio Teams, por un número y podrán ustedes preguntarnos y desvanecer las dudas que se tengan. No se preocupen por muy básicas o complejas que sean, cuentan con nuestro apoyo, hay un grupo de gente en Microsoft y en la Autoridad Educativa que vamos a estar para resolverle las dudas y que las herramientas faciliten, no compliquen ni hagan más complejo el día con día sus clases, su comunicación con los propios maestros y con las autoridades y con los propios alumnos. Estamos para servirles y vamos a estar aquí. Muchas gracias a todos. Adelante, Karen. Gracias, Paco. 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 Gracias. Paco. Paco. Gracias, Paco. Paco. Gracias, 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 Paco.